amigos bienvenidos a mi canal hoy haremos el unboxing de la película de Teppelco experiment la película si cuenta con lo que es subtítulos en español no se si se alcanza a ver ya que yo si no veo nada a ver a ver y mas con con esta lucecita que refleja todo bueno estaba viendo un trailer y me intereso y espero también este buena mínimo entretenida ok pues esta decente la presentación ahora no falta que la película este buena bueno pues nos andamos viendo en el próximo unboxing nos vemos hasta pronto vamos a ver vamos a ver